Padrenos como esta? Les saluda el Andrés, bienvenidos a 20 curiosidades de Ryu de Street Fighter, comenzamos Curiosidad número 1, Ryu nació el 21 de julio de 1964 en Japón Curiosidad número 2, el fue el primer campeón del primer torneo y tercer lugar del tercer torneo en Guild en Street Fighter 3 Curiosidad número 3, su maestro y padre adoptivo es el maestro Gouken Curiosidad número 4, Akuma es el rival de Ryu y es el hermano menor de Gouken, haciéndolo su tío adoptivo Curiosidad número 5, tanto la historia de Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 5 de Shadow Falls, Ryu y Charlie Nash por separado han vencido 1 a 1 vs Bicycle o se han apoyado para vencer a este último Curiosidad número 6, su técnica máxima es el Shin Shou Ryuken, que lo aprendió entre los eventos de Ultra Street Fighter 4 y Street Fighter 5 por su maestro Gouken aunque antes él había descubierto una versión imperfecta en los eventos de Street Fighter Alpha 3 Ryu y Chun-Li son los únicos personajes que han aparecido en todos los videojuegos de la saga crossover de Marvel vs Capcom Curiosidad número 8, en el universo de Marvel vs Capcom series, sus rivales son Cyclops y Wolverine y tiene un gran respeto por Capitán América y Spider-Man Curiosidad número 9, Ryu tiene una fobia a las arañas y esto como forma de broma Capcom hizo un diálogo entre Ryu y Spider-Man en el diálogo de intro en el videojuego Ultimate Marvel vs Capcom 3 Curiosidad número 10, la transformación en el anime de Goku en Super Saiyajin Blue con el Kaioken que recuerda un poco en el videojuego de Ultimate Marvel vs Capcom 3 cuando Ryu activa el X Factor y el Dengi Mod esto que previamente fue en el 2011 Curiosidad número 11, tiene una versión maligna llamada Evil Ryu e hizo su debut como personaje seleccionable oculto en Street Fighter Alpha 2 Curiosidad número 12, es considerado como la tercera mascota oficial de la compañía Capcom el primero fue Capitán Comando el segundo y es oficial es Mega Man como una imagen corporativa y el tercero durante los videojuegos de crossovers de peleas de las compañías SNK, Marvel, Namco y Tatsunoku Ryu es el representante de parte de Capcom Curiosidad número 13, en Street Fighter 5 hizo un debut un personaje maligno de nombre Keish o Kiji cuyo nombre en japonés significa sombra es una versión parecida a Evil Ryu la diferencia entre esta y Evil Ryu es que Kiji es la entidad personificada del Satsu Inohado y Evil Ryu es Ryu su convento ante la energía maligna es decir el cuerpo más la energía del Satsu Inohado Curiosidad número 14, Zagat, Akuma, M. Baiso, Gil, Ken Masters y Alex son los rivales de Ryu en la historia canon de los videojuegos en Street Fighter Curiosidad número 15, el arte marcial de Ryu el nombre verdadero es el Ansatsuken o Puño del Asesino aunque es una combinación de Karate, Judo y Taiwando Capcom USA durante los años 90 dijo que era Karate Shotoka Curiosidad número 16, Ryu y Ken son los únicos personajes protagonistas que aparecen en toda la saga y junto a Kun Chun-li son los personajes principales de la historia Curiosidad número 17, Ryu probablemente está basado en el artista marcial japonés Mas Oyama, fundador del estilo del Karate Kyokushin Curiosidad número 18, el nombre de Ryu en japonés significa dragón y curiosamente el año en que nació 1964 es el año del signo del dragón chino y en la historia canon, en la realidad con Zagat, representa la habilidad del tigre y el dragón Zagat representando al tigre y Ryu al dragón Curiosidad número 19, en la saga de videojuegos Marvel vs Capcom la técnica de Ryu, su Shinko Hadouken recuerda al Kamehameha de Goku, de Dragon Ball y curiosidad número 20, el poder de la nada o en inglés, The Power of Nothingness es el poder que Ryu domina en la historia de Street Fighter V para derrotar a M. Bison Deriva de la filosofía del Mushin no Shin o Mente sin Mente y es el equivalente al Ultra Instinto de Dragon Ball Super nominado por Goku Padrenos, espero que les haya gustado esta mini saga de curiosidades, de personajes que son para mi parecer mis favoritos y mi equipo en Marvel vs Capcom 3 espero que les haya gustado y nos veremos prontamente en otro video que tengan buena tarde, ahí se ven Padrenos gracias por tu suscripción y nos vemos para la otra ahí te ves, arre